que rollo amigos aquí les traigo un video para el canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre nando y también sobre marlene la puñetona así es amigos como muchos sabemos marlene y edgar eran esposos hace algunos meses atrás el cual pues ya se separaron por algunas cosas que pasaron ahí y pues claramente no hubo perdón de este marlene porque pues se dijo como si este edgar lo hubiera engañado en el cual llama bastante la atención porque el día de hoy en la madrugada estuvieron haciendo en vivo marlene y nando nando es hermano de yaritza y su esencia yaritza martínez nando es uno de los integrantes de este de yaritza y su esencia un hermano mayor amigos en el cual pues aquí están dando mucho de qué hablar porque estuvieron transmitiendo en vivo juntos al parecer ya son completamente pareja amigos así que les voy a compartir un poquito de lo que estuvieron compartiendo ellos ustedes al final me comentan qué piensan al respecto sobre todo esto pero antes de continuar quiero invitarlos a que dejen su like se suscriban activen la campanita y compartan el vídeo para llegar a más audiencia sin más que decir vamos con las siguientes imágenes para qué pero estás lejos ven saluda la puerta cerrosa dónde vas pero voy a estar bien lejos no está nos caímos y nos golpeamos ya sé que dónde está la botella dice el jesús kardashian ahorita está a cinco meses comando y un 10 Alguien de aquí ya le presentó a sus papás a alguien de aquí. Tú fuiste primero. En el antro, en el antro sí, en el antro sí. En el antro sí, yo fui el primero, a ver. Será otro shock primero. Ya nos vamos a acabar la botella. I told you. Le dije, hay que abrir la otra, pero no quería. A ver, alguien de aquí. I don't know. Alguien de aquí cada vez que me veo a los ojos me hace sentir de una manera. ¿Alguien de aquí usa toda la ropa de alguien de aquí? Yes, 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 yes. Tú, tú, tú. Alguien de aquí es bien tóxico. Alguien de aquí maneja cuatro horas para solo verme por dos. ¿Cuál es dos? ¿Se va a estar conmigo todo el fin de semana? No, no, last time, last time. Manejaste como cuatro horas. Alguien de aquí no se ha bañado. Yo vi Nando. Bueno, pues aquí fue el momento exacto en el video anterior que les compartí, amigos. En donde se vieron por primera vez. O sea, ahí donde estaba Marlene llegó pues Nando. Y pues ahí se miraban bastante, bastante, este, cariñosos. Pero también bastantes tímidos, con vergüenza, amigos. Y claramente pues estar en las cámaras y muchísimas cosas así estar transmitiendo. Pues se volvió un poquito, este, incómodo o algo así, amigos. Pero ya después se pusieron a jugar a alguien de aquí. Y pues obviamente salieron bastantes cosas realmente. Pero pues coméntanos, ¿qué opinas tú sobre esta parejita? Déjanos tu opinión aquí abajito en la cajita de los comentarios. También de nuestro contenido. Si te gustó el video, no olvides que puedes dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Para que te notifique cuando subamos nuevo video. Nos vemos. Hasta la próxima.